Bueno, importante el trabajo de la policía en hora hasta de la noche. Hemos invitado esta mañana a don Gabriel Nava, que es el responsable de comunicación de La Paz, a quien agradecemos mucho por su visita, por estar acá con nosotros, para que podamos conversar sobre un tema que es muy delicado y que le pedimos especial atención a la gente, para que no se deje sorprender, para que no se deje engañar. La policía la anterior semana ha mostrado unos panfletos que se están colando en algunos barrios, donde supuestamente se habla de unos trabajos, de que gente de ENDE o de La Paz quieren que ingresarse de estos trabajos, y no son más que un pretexto para metersele a la casa y robarle las cosas. ¿Tomaron ya conocimiento de esto, don Gabriel? Bienvenido a la revista. Buenos días. Sí, hemos tomado conocimiento de esto, específicamente se ha dado en el barrio Villa del Carmen. Y bueno, pues son comunicados falsos, queremos advertir eso a nuestros clientes. Y no se está haciendo nada de lo que indica ese comunicado. Bueno, en todo caso de La Paz, no se pondría en contacto así, con estos panfletos, que por ahí al final es una hoja que está colada ahí, ¿no es cierto? Claro, es evidente. Nosotros queremos advertir a nuestros clientes que tienen que verificar la identidad de los empleados cuando haya una situación así. Es por eso que me vestí hoy con el uniforme. Nuestro uniforme tiene el nombre de cada uno de nosotros y tenemos nuestra credencial. ¿Y la gente tiene que exigir esa credencial? Y verificar a nuestro centro de llamadas 233-3300 si hay alguna situación que quiere chequearla por si tiene alguna desconfianza. A ver, ¿en la credencial están los números? Permítame. Sí, sí, nuestro centro de llamadas. A ver, ahí está. Esta es la credencial, por ejemplo, de una persona que sí trabaja en La Paz. Tiene el número de carnet, el grupo sanguíneo, la matrícula, por supuesto el nombre, la foto y todo aquello. Y en la parte de atrás tiene alguna leyenda que es importante. Y lo que es más importante aún, el número de teléfono al que usted tiene que llamar para validar. Exacto. El señor está acá, el señor Gabriel Navía, y quiere entrar a mi casa. Eso no es funcionario. Y ahí ustedes tendrán la información correspondiente. Correcto. Siguiendo ese procedimiento la gente puede estar tranquila y pues si hay alguien que todavía quiere hacer algo que no es correcto, ya no lo va a poder hacer. Ahora, yo veía el comunicado, ese papel que colaron ahí. Son muy hábiles los delincuentes. Pero no hay nada de aquello, no llama la atención. Ahí está, por ejemplo. Ese es el comunicado, mírenlo. Señores vecinos en Villa del Carmen, que se alerta de algunos trabajos porque se han detectado algunas plantas donde hay maquinaria. A ver, vamos a poder leerlo un poco más de cerca, por favor. Este es el comunicado que se ha detectado que en algunos domicilios de Villa del Carmen, calle 8, 9 y 10, la existencia de maquinaria, de electricidad, que según los expertos provoca a través de su radiación electromagnética, efectos nocivos para la salud provocando cáncer, enfermedad incurable que deriva en la muerte. El vecino denuncia a quienes tienen máquinas industriales en sus hogares para que pueda ingresar la gente de Enle o de La Paz. Ese es el comunicado a grandes rasgos. Juegan ahí un poquito con la emotividad de la gente, ¿no? El tema del cáncer siempre es muy sensible. Sí, sí. Bueno, es evidente que no es un comunicado nuestro, no lo haríamos nosotros así de ninguna manera. Y es por eso que también hemos publicado una aclaración. En la aclaración pedimos a nuestros clientes que revisen nuestra página web. Ahí está claramente indicando que esto es falso, que nosotros no hacemos eso y que todo nuestro personal, además de estar debidamente uniformado, tiene la credencial que usted ha mostrado ahora. Generalmente también viene en un vehículo debidamente identificado. Y pues lo importante es que hagan la verificación telefónica con nuestro centro de llamadas y con eso van a estar tranquilos, no va a haber ningún problema. Nosotros ya nos hemos comunicado con los vecinos de Villa del Carmen. Nos vamos a reunir con ellos probablemente este fin de semana para indicarles a ellos estas normas de seguridad y que, bueno, estén tranquilos. Pero a partir de esto, del apoyo de ustedes como medio de comunicación, estoy seguro que ya esto ya no se va a repetir. ¿Les han comunicado de algún otro lugar o solamente es Villa del Carmen? Bueno, en las investigaciones que hemos hecho no nos han investigado, no nos han denunciado de otro lugar, pero sí nos han anunciado que estarían haciendo esto también con otras compañías. El mismo vecino de Villa del Carmen, que no solamente van a tratar de suplantar a De La Paz, sino otras empresas. Bueno, es importante entonces aprovechar la oportunidad de la presencia suya. Bueno, usted está viendo a la gente de La Paz, muy bien uniformados, muy bien identificados, pero lo más importante en todo esto, lo más importante, el papel más importante lo juega usted en casa. Si ve un comunicado de esos, si ve alguna de estas situaciones que vamos a ingresar a su casa, que alístese, que tenemos personal, llame y comuníquese y salga de dudas. Sea de la empresa De La Paz, sea de la empresa de ENDE o de cualquier otra empresa, desconfíe. Es lo más importante y es por eso que estamos alertando, haciendo pública esta situación. Los delincuentes están poniendo comunicados, utilizando varias empresas como para poder ingresar a su casa. Gracias por haber estado acá. Bueno, un último consejo. Es bueno que sepan que nuestro personal está todos los días en las zonas, personal de De La Paz y de ENDESIC, que son los que leen los medidores, pero son personas que las conocen todos los meses, así que hay que también dejarnos trabajar con toda la pertinencia que eso corresponde, para que nosotros podamos también desarrollar nuestras labores y con la desconfianza del caso, pero también con la necesidad, considerando la necesidad que nosotros tenemos de trabajar en servicio de la comunidad. Bueno, pero la llamada arregla todo. La llamada arregla todo, sí, es lo más importante. Desconfíe de todo, llama y con eso se arregla todo. Muchas gracias. Gracias por haber estado acá con nosotros. Vamos con los testigos.